Otro temita que anda dando vueltas, este es verdad o no, por ahí Alexi sabe más, el jugador brasilero, Rulis. David, ¿cómo se dice? David Luiz. David Luiz dice que es una religión o un movimiento que va a llegar... Es un movimiento religioso, sí. ¿Cuántos años tiene? David Luiz tiene 27 años. ¿27 años? Ya. Está grandecito, es joven, pero es grandecito. Pero el tema es así que él y otros jugadores dicen que van a ser, que van a llegar vírgenes, profesan llegar vírgenes al matrimonio. Sí, es un movimiento religioso donde hay un grupo que se encolumnan detrás de un lema que yo elegí esperar. Yo elegí esperar. Hay un jugador anterior, o sea, un poco más grande que él, que no estuvo en este mundial, que se llama Kaká, que jugaba en Madrid, ahora jugaba en Mila, muy buen jugador. Pero él también. Y él es del mismo movimiento, y recién tuvo relaciones sexuales con su mujer cuando se casó anteriormente, no había tenido relaciones sexuales, todavía no se casó, parece que están conviviendo con Luis. El problema con David Luiz es que parece que la mujer está en otro plan. Esa es... Vale, sí, ahí está David Luiz con la mujer. David Luiz duerme con un traje de piloto de Fórmula 1 que le regaló, le regaló, claro, todo esto, porque él eligió esperar. Y la mujer quiere otra cosa. Y la mujer dice, yo no voy a esperar nada, le dijo y está. Y bueno, porque dicen que recorrió las distintas sedes del mundial. Bueno, pero para, si vos tenés esta idea, ahora en serio, yo entiendo, la chica tiene aspecto así de muy sexy y todo, que no tiene nada que ver con si tiene sexo o no. No, pero es verdad que si vos practicás esta profesión, ¿cómo es? Decidís esperar una vez, decidís esperar este movimiento, también se llama... Es de una comunidad protestante. No garchi. No garchi. No garchi. En el espectáculo también hay. Por eso, en el espectáculo. Pero, ¿sabés? Si vos haces esto, tu pareja también tiene que ser de ese movimiento. Sí, sí. Totalmente, si no, es algo ridículo. Pero imagínate que te casás, la primera noche decís, hay que porquería. No, por mí que funcione, que no tiene química para eso. Que no haya química sexual. Y por lo menos, Anzana le dijo lo mismo, que era virgen. Evidentemente, son movimientos que de repente el sexo lo ponen en otro ámbito, o en otro plano no les resultara tan importante. Claro. Porque si no... No es verdad que no se haya casado los 21, ¿no? Claro, claro. Ah, porque está desesperado. Yo, claro, me la banco hasta casarme, pero me caso al toque. Bueno, el caso del mundo del espectáculo es, él la esperó a ella. ¿Quién? ¿Quién? ¿Lo digo ahora? Sí. Por favor, Daniel. Hablamos hace poco de él. Él la esperó a ella. Él la esperó a ella. ¿Y la esperó mucho? Porque de él habían aparecido fotos en bolas, una mina salió con él y condormido que le hizo fotos. Y se le veía el culto. Y ella, ella había tenido relaciones amorosas, sentimentales con chicos de la farándula, pero no Garcher. Era independiente. ¿Quién es? Ya te lo digo. ¿Cómo que no? No puedo... Sí, muy buenísimo. ¿Sabés quién es? ¿Quién es? Es Anzana Lopilato. Anzana Lopilato. Pero ella, no sé si es evangelista, entonces Michael Bublé esperó el casamiento y todo porque ellos respetan casarse para tener relaciones sexuales. ¿De verdad? No, no, no. Lo creo. Bueno, por eso digo, este es un tema delicado y muy personal. Totalmente. De la religión protestante. Lo que pasa es que uno a veces piensa, 27 años, antiguamente las abuelas, vamos a ir a las bisabuelas ya, que era como que supuestamente se casaban vírgenes y demás, pero se casaban a los 17, 18. Este es David Luisa, 27 años. ¿Hace cuánto estaba? Es para bajar. Yo elegí esperar, pero poquito, a los 14 me quedaba sorprendido. No, bueno, por eso digo. A los 14, para. Vos y vos, Sil, ¿cómo es que te metiste en ese movimiento? Yo, bueno, me lo he obligado, la vida me llevó a... Ah, te obligaron. Yo no quería. Es por obligación. Yo no quería, pero la vida me llevó a este movimiento de poco movimiento. Bueno, bueno, bueno. Está muy bien. Pero hay que respetar, chicos. Hay que respetar cada uno. Es el logachi ni al que quiere, ¿entendés? Exactamente. Bueno, señores.